Música fantasía número 16, nombre de la música, primer paso, autor, veritún Esta música es perfecta para dar ese toque enérgico de fantasía a tus proyectos Música Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo les dejo los enlaces en la descripción del video y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por oroclick tiene que dar crédito al autor de la música 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 Música